El taller en Mar del Plata No encontraba la parte de taller que yo quería Es decir, si bien iba al taller y me gustaba A mí me gustaba esta parte del taller Y bueno, en el año 87 Familiarmente hubo un accidente familiar En los cuales yo no iba Iba mi papá, mi hermana y mi hermana Y quedábamos, bueno Por supuesto estaban todos bien Pero eso hizo que pueda dejar Y dedicarme al taller Estuvimos un tiempo pasando momentos no fáciles De salud En cuanto a ellos, tres Y bueno, el único que había quedado Sando era yo, que estaba afuera Y bueno, empecé Fue el pie inicial para poder dejar el colegio Y venir al taller Lo cual no recomiendo dejar el colegio Pero bueno, después seguí con el estudio Y terminando las cosas Pero bueno, nunca dejé el taller A ver, yo entré Veo gente trabajando Muchos autos por suerte Pero también veo copas ¿También tenés un costado deportivo de alguna manera? Cuando empiezan a estar bien Mi familia Medio como que nos quisieron dar los gustos De lo que queríamos Tanto mi hermana como a mí Mi mamá era chica Yo tenía 14 años Y dije, quiero correr en karting Y bueno Me dieron el gusto Y bueno, salió bien Correr en karting En otras categorías Y tuvimos la suerte de andar bien Y salí campeón de todas ellas ¿Corriste contra pilotos muy importantes argentinos? Sí, sí, he corrido ¿Contra quién? A ver, contanos Cristian Ledesma Ah, mirá, campeón de ETC Sí ¿Le has ganado a Ledesma una vez? Un gran tipo Éramos chiquitos Éramos chiquitos, la verdad Y nos suicidamos en el karting con él Un gran piloto y una gran persona también Tratar con la gente todo el día Eh, tratar con la gente Es un auto mal, mal noción Cobrar Cosas fáciles no hay Un course La máquina de alinearla Eh, la llave 13 que tiene criquero La maceta El salitre lo pica, sí La chapa, puede ser, lo demás Sí, lo que divinita es la chapa Bueno, nos vamos del taller de Hernán La pasamos muy bien Nos trataron muy bien Estuvo muy buena la encuesta Pero a vos te digo Que si tenés un taller en la costa Estate atento Porque estoy seguro Que te vamos a ir a visitar Chau No, 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 no Gracias por ver el video.